Soy Jennifer Mujica y esto es Papelón con Limón, un trago de lo bueno que hay en Venezuela. Bienvenidos a todos y todas una vez más a Papelón con Limón, un trago de lo bueno que hay en Venezuela. Hoy tengo a una súper invitada acá en el estudio para grabar este episodio que está lleno de mucha determinación y de mucho coraje. Así la hemos definido todas y todo lo que la conocemos. Me encuentro con una atleta de alto rendimiento que ha sido gloria en nuestro país y que sigue dando mensajes de ánimos para las nuevas generaciones y que tiene una carrera bien bonita de la cual vamos a hablar el día de hoy. Ella es Estefanny Hernández, muy conocida como, bueno, primero medallista olímpica, ya por ahí yo creo que de ahí nadie te baja, hermana, en BMX. Y, bueno, bienvenida Estefanny, este papelón es para que se tome, pruébalo cuando quiera, está bueno, está refrescante. Y, bueno, yo voy a hablar básicamente en principio de quién es Estefanny, ¿no? O yo quiero que ella me diga a mí quién es Estefanny Hernández. Bienvenida. Bueno, primeramente, pasó la prueba del papelón, está muy rico, la verdad. Muchísimas gracias. Producción, muchas gracias por el papelón. Muchas gracias a la producción por el papelón. Bueno, si es al mío le falta un poquito de hielo, pero bueno, para romper el hielo, ¿no? Bueno, Erma, porque te voy a llamar así de todo corazón, ¿no? Nos relajamos. Ya, estamos relajadas, pues. Yo soy Estefanny, pero muchas veces me dicen Jennifer. Ah, bueno, este es un cuento que tenemos. Ese cuento se lo vamos a echar más adelante. Sí, sí. Este, bueno, soy leyenda olímpica, así de simple. Uno a veces lo dice echando broma, pero bueno, es real, ¿no? Soy una de las únicas cuatro mujeres venezolanas en al ver conseguido una medalla olímpica. Y creo que, bueno, yo y Yulimar somos las únicas que hemos quedado ambas, pues, campeonas del mundo en nuestras categorías, en nuestras disciplinas y medallistas olímpicas igual. Soy guayanesa, guayana es, me la ponen de fondo todo el tiempo. Aquí siempre las invitada y los invitados marcan su región con orgullo. De una, de una. Guayana es, este, nací en San Félix, soy del 91, cumplo 33 años este año. Así que, bueno. Queda tan controvertida, vale. Estoy en la mejor edad, la verdad. Me siento en mi mejor momento, de verdad, por así decirlo. Este, bueno, aparte de toda la carrera deportiva bellísima que he tenido, aparte de deportista, bueno, soy mujer, soy humana, soy bisexual, más lesbiana que bisexual, soy libre, soy súper venezolana, soy súper regionalista, apoyo mucho a mi familia, soy una tipa súper familiar, me encanta, me encanta andar con mi camión de gente, con... El colectivo. A pesar de que soy una chama que disfruta mucho de su soledad, o sea, de que me la paso mucho tiempo sola, disfruto mucho también el hecho de... De recarga de energía, ¿no? Claro, sí. El otro día leí algo sobre, este, las personas, ¿cómo es que se dice eso? Introvertidas y extrovertidas, ¿no? Sí. Que a veces como que los introvertidos es como que cuando salen, no, como que se descargan, como que la ansiedad social se descargan de energía. En cambio, los extrovertidos... Nos llenamos de súper saiyají. No, así mismo, súper saiyají. Hacen un megete Goku y son otra persona. Así mismo, así mismo soy. ¿Y cómo te sientes con ser una leyenda olímpica y cómo te sientes con ser una referente del BMX en Venezuela? ¿Qué se siente eso? Bueno, primeramente se siente mucha responsabilidad, ¿no? Hay veces que uno no se da cuenta de las veces que te están observando. Siempre estás como en la mira y en la lupa de todos, ¿no? Tú piensas que tienes una vida normal, de que eres normal, de que puedes hacer todo lo que sí te pegue en gana sin afectar a nadie, pero bueno, siempre hay ojos que están viendo. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Y más que todo, muchos ojos de niños y niñas y adolescentes que te ven como una referencia, más que todo los que... De que si ella lo hizo, yo puedo. Claro. Y también de los deportistas, ¿no? Porque yo creo, no lo sé si todos van como con esa mentalidad, pero quizás hay una gran mayoría sí que están en el deporte y se concentran en el deporte de alto rendimiento y eligen el deporte como una carrera de vida, una carrera deportiva, sus máximas aspiraciones siempre van a ser ser campeón olímpico, ser campeón mundial, ser los número uno en lo que hacen. Entonces, yo creo que ese sentimiento me da mucha... estoy muy satisfecha. Y eso, la verdad que decirlo desde el corazón es algo que me llena mucho de orgullo conmigo misma, ¿no? Porque a veces uno piensa que las cosas que hacen no son suficientes y siempre está como el síndrome del impostor. Sí, impostor, que uno se lanza para abajo y que no, yo no me lo merezco, no, yo no hago lo suficiente. Y no, y al contrario, chamo, me lo merezco todo, ¿no? Como el himno que está de Elena Ross, que se llama la cantante. Sí, sí. Que me vaya bien, me lo merezco. Es que no lo merecemos, y más si hubo esfuerzo de por medio, ¿no? Porque eso no fue así que soplaya esa botella. No, sangre, sudor y lágrimas, hermana. 2016, un año creo que de gloria para ti, ¿no? Río de Janeiro fue. Río. ¿Qué tal tú? Lo primero que se te viene a la mente de ese momento. Bueno, hermana, lo que pasa es que tocaste una tecla de 2016. 2016 fue un año muy complejo en la vida personal mía. Cuando dices 2016, solamente me recuerdo de mi sobrina Lourdes Nazaré, que fue un ángel que vino a esta tierra a vivir, literal. Nació el día de Nazareno, nació el 23 de marzo y partió el 26 de marzo. O sea, que literal fue así como Cristo, pues se pasó sus tres días en la tierra y partió. Cuando Lourdes llegó a este planeta y nació, fue una situación muy complicada. Estaba en Guayana, nació en Guayana también. Y en ese preciso momento yo estaba en Argentina, en Santiago del Estero, donde iba a ser la primera Copa del Mundo de esa temporada 2016. Hablemos un poquito como para regresar en el tiempo. Yo venía de la mejor temporada, que fue mi carrera deportiva, que fue el 2015. Que fue donde prácticamente hubieron cinco Copas Mundiales, gané cuatro medallas y un cuarto lugar. Y el Campeonato Mundial de ese año lo gané, quedé campeona en el 2015. Entonces, era como que todas mis expectativas y todo el enfoque y toda la concentración era para en el 2016. Tu máximo momento. Claro, en el 2016 yo lo que iba... ¿Deja ahora o nunca? Sí, o sea, iba con el cuchillo entre los dientes a cortar la cabeza a todo el mundo. Y literal, o sea, estaba muy superior. Tú te das cuenta cuando tú estás en... ¿Qué condiciones? Sí, vamos a decir, en esa élite deportiva, tú te das cuenta los tiempos, las cosas, o sea, los pesos que mueves en el gimnasio, la forma en la que haces los entrenamientos, todo, o sea, estaba a un nivel muy superior. ¿Qué pasa con este suceso de Lourdes? Chamo, a mí se me partió el corazón. O sea, te hablo de que Lourdes nace mientras yo estoy en los entrenamientos oficiales. Y toda esa pesadilla de tener que, bueno, que movilizar a todos los contactos para que pudieran ayudar aquí a mi hermano y a mi cuñada, que necesitaban muchas cosas. Además que te hablamos de que estábamos en un 2016 donde aquí en Venezuela la cosa estaba bastante compleja en todos los sentidos. Entonces pasó algo muy loco. Yo en la primera competencia, en la ronda de Time Trials, que es como en la Fórmula 1, la pole position, yo iba normal, Jennifer. Iba bien en mi carrera y de repente fue como que se me apagó el cerebro. Y pasó una caída y eso está en internet y todo, o sea, pero yo me apago antes de caer. Cuando ya yo me despierto y todo, yo casi que le escribo a mi mamá, no, todo está bien, estoy bien y tal. Pero yo me despierto en camino al hospital con un poco de, no sé, ¿cómo se llama? La sonda. Las sondas, las cosas, la cara de mi entrenador, de otra amiga así todos locos y tal. Así que preocupados, ¿no? Bueno, en la noche yo estoy hablando con mi mamá y mi mamá me dice así como que, estaba muy como llorona, ¿no? Y yo, pero mami, tranquila, estoy bien y tal. No, es que, o sea, me dijeron que no te lo dijera, pero te lo tengo que decir. Y que fue que Lourdes falleció, ¿no? Cuando tú te pones a ver las horas, a la misma hora que ella falleció fue mi accidente. Y entonces yo siempre siento, y eso fue algo muy loco, ¿no? Porque eso fue un golpe a la cabeza y yo quedé media hora out. Yo estuve fuera y yo me acuerdo dónde estuve. O sea, esos cuentos que dicen, no, que me hay la luz, que tal. O sea, yo estuve en otro plano, yo estuve en otra dimensión, yo estuve en, o sea, y de hecho, desde que volví durante mucho tiempo, yo no sabía cuál era la realidad de la vida. O sea, es que literal como cuando tú no sabes qué está pasando en verdad y qué no está pasando en verdad. Y después de eso fue una, o sea, fue lesión, tras lesión, otra caída en otra Copa Mundo. Era insoportable todo y toda la presión que se venía en los Juegos Olímpicos. Y todo lo que yo leía en la prensa y todas las cosas decía, Estefanny Hernández es la única esperanza de medalla para Venezuela. La presión. Chama. Claro. Chau. ¿Y qué tiempo de diferencia hubo entre este episodio tan difícil para tu vida y de una vez río 2016? Bueno, eso fue el 26 de marzo. Y yo gané la medalla el 19 de agosto. O sea, fueron unos mesecitos. Fueron entre cuatro y cinco meses. Que fue, o sea, fue una locura. Pues, o sea, ahí fue el alto rendimiento. Era solo preparación, enfoque, enfoque, enfoque. Ahí es donde tú te das cuenta de que la mente es la que te lleva a todos lados. Porque yo tuve seis semanas que no pude montarme en la bicicleta. Y todo lo que yo hacía era entrenamiento mental. Me inducían a una hipnosis. Y, o sea, se hacían todo. Lo trabajaste. Claro, como ya yo conocía la pista de río y todas las cosas. Entonces era... ¿Qué tal? ¿Y eso fue dónde? ¿De dónde te preparaste? Con mi psicólogo venezolano que se fue y se internó conmigo allá en Suiza. ¿Qué tal? Estuvo tres meses conmigo allá todos los días. O sea, literal, pues. O sea, trabajo. Yo no me sabía esta historia. Bueno, es que esas historias muy poco las cuento, la verdad. Bueno, gracias. Bueno, te las lanzo allí. No, porque son... Es parte de la intimidad. Pero bueno, como tú y yo... No, ya ha pasado tiempo. No, sí. Y está bueno... Y sana, ¿no? Y son como las experiencias que te enseñan a decir de que, bueno, al final todo pasa. Y mira dónde te llevó, ¿no? Sea todo lo que sea, todo pasa. Ese proceso, mira dónde te llevó. O sea, nada más y nada menos que una medalla de bronce en las limpiadas. Y el año anterior, el 2015, que lo mencionaste, campeona mundial. Campeona del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo fue eso? El mejor momento, me imagino. Ese video se lo tienes que poner o al entrada o al cierre del programa. Vamos a ponerse el de la GoPro. El que te pones aquí que sales gritando. Sí. Porque esa emoción fue un grito de mi alma. Pues ahí no había... Ahí no existía más nadie. Eso es mía. ¿Cómo se dice? Mi hiker self, mi ser superior. Te salió. A toda, desnudo. Y 2015, 2016, ¿qué ha pasado después, los próximos años? ¿Ha sido una montaña rusa? ¿Ha sido lineal lo que ha sido de la carrera de Stephanie? No, o sea, fue una montaña rusa y... Mira, hay algo que yo estoy siempre muy entrelazada. Es con Venezuela y la venezolanidad. Ok. O sea... ¿Queda perfecto para este papelón? No, totalmente. Mi familia siempre dice que yo soy la persona más patriota que ellos conocen. Literal. Este... Ellas siempre dicen, Stephanie, puede elegir estar en cualquier lugar del mundo. Y ella elige estar en Venezuela. Y hacer vida en Venezuela y sembrar en Venezuela. Desde el 2016 para acá sucedieron muchas cosas, evidentemente. Pero relacionado directamente a mi deporte, a mi desempeño físico, a mi desempeño mental, digamos que me vi muy perturbada por todas las cosas que iban sucediendo con Venezuela. En el marco de la historia de Venezuela de esos últimos años, ¿no? Este... Yo tuve el epítome de mi carrera en los años que fueron la mayor crisis de Venezuela y de los venezolanos. Y luego de eso, en 2017, creo, comenzaron unas sanciones que comenzaron a afectar mucho el rendimiento mío deportivo, dado a que, por ejemplo, yo toda mi carrera, tanto el tiempo que viví en Francia, el tiempo que viví en Suiza, era... todo era financiado por el Instituto Nacional de Deporte. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? El Instituto Nacional de Deporte, yo le hacía en el mes de octubre, como que la planificación para todo el año. De tu entrenamiento. Exactamente. Y ellos, en el primer trimestre del año, ellos hacían como el depósito de todo lo que se iba a utilizar para el año. Y lo depositaban directamente en la cuenta donde yo estaba en Suiza. Bueno, dado las sanciones, los suizos comenzaron a no recibir el dinero porque venía relacionado al gobierno de Venezuela. Entonces, todas las planificaciones que yo tenía comenzaron a caer. Entonces, después de, digamos, haber probado esa miel del éxito y haber dado una fórmula que daba un resultado, que era un equipo multidisciplinario, ir a las carreras y a las pistas como con días de anticipación, o sea, todas las cosas exactamente como se deben de hacer, dieron los resultados. Cuando las cosas no se hacen, ¿cómo se tienen que hacer? Y después, con eso, o sea, verdaderamente que comencé a ser muy inconstante, pues. Y la inconstancia también en la parte mental te hace caer en las lesiones. Entonces, por no estar presente al 100% en el momento, haciendo la ejecución de un entrenamiento de OSA, venía que sí, me dio un lumbago. Porque entonces tenía la mente, era pensando en que, ¿cómo voy a hacer para resolver? Y me puse a hacer el entrenamiento, no importa y tal, o ¿cómo voy a hacer para resolver esto acá? Entonces, me puse a entrenar y me caí en la bicicleta, o sea, fue... ¿Pensó a afectarse en todos lados? Sí, fue como que bastante, bastante complejo. Además que también, o sea, tenía una relación, una relación, sí, una relación personal, sí, una relación de pareja, que también como que comenzó a... A verse fracturada. A verse fracturada por todo, pues. Entonces, digamos que año 17, 18, el 19 ya fue que, o sea, como que todo se quebró, porque, o sea, llegué a un punto donde dije, o con lo que me queda en el banco, vivo dos meses acá, o me regreso a Venezuela y resuelvo lo que tenga que resolver, ¿entiendes? Y mi decisión fue regresar a Venezuela. O sea, ya yo había terminado la relación, que es la relación de pareja que tenía, y en el 2000, noviembre de 2019, yo digo, bueno, me voy para mi casa. Y allá... Con mi gente. Con mi gente. Y ya, y contraste a la bichota, no a la bichota. No, a la bichota. Estefali tiene una perrita muy bella, que se llama la bichota, pero la bichota es más reciente, ¿no? Sí, la bichota es el 21 para acá. La bichota es de la nueva época. De la nueva época, totalmente. Sí, sí, allá, de esa época era cacao. Cacao. ¿Cacao dónde está? En Francia. Mi mamá. Cacao ya está grande. Cacao va a tener seis años. Cacao va al otro perro. Sí. Bueno, cacao de chugado. Bueno, cuando yo me puse ese planteamiento, este, fue por también una parte médica, ¿no? A mí me encontraron un pequeño quiste en la glándula pineal, que está todavía ahí, no lo he sacado, tiene que ya, ya me dijeron, ya me dijeron, ya los doctores me dieron la recomendación de sacarlo porque ha crecido un poquito, ¿no? Pero cuando me dicen que yo tengo ese pequeño quiste ahí en la glándula pineal y eso, para que me viera el neurocirujano, te voy a esperar dos semanas. Y la crisis que me dio, o sea, los nervios horribles, y yo dije, o sea, fue como un planteamiento, o sea, yo estaba en Suiza, y dije, si yo mañana me muero, ¿dónde quiero estar? En mi país. Chama, y se me vienen que chugado, en chugado, en la playa, me voy pa' Venezuela. No tengo nada que sea aquí en Suiza, que los vecinos vienen por allá. Camine por allá, me voy pa' Venezuela. Y tomé la decisión y fue, fue algo que tú dices, bueno, que cuando tú escuchas tus instintos, o sea, cuando tú estás como alineada a, ¿cómo se dice eso? Bueno, este, bueno, sí, cuando estás alineada a tu camino, cuando estás consciente, cuando estás siempre presente, tú escuchas, o sea, tus ángeles, tus guardianes siempre te están hablando, te escuchas. Te están orientándose a dónde tienes que ir. Te están orientando. Y yo llego a Venezuela y, bueno, se prendió la pandemia en marzo. Claro, te agarró la pandemia en Venezuela. Bueno, la pandemia me agarró en Houston, en Estados Unidos. Guau, tuviste ahí un episodio, no sé qué hacer. Sí, ¿no? Y me dieron un dato que salió un vuelo de México pa' Venezuela. Yo me fui hasta México, que es que crucé la frontera, pero es pa' venirme pa' acá. Claro, no. Camine por allá, yo no tengo nada que hacer en ningún lado. Yo me voy pa' Venezuela, yo me voy pa' mi país y, bueno. Tranquilita, que allá en Chuao, hablando de Chuao, nosotros aquí siempre hablamos del rincón positivo. Y aunque yo sé que eres de Guayán y me vas a decir que tu tierra es lo más lindo que hay en Venezuela, ¿verdad? Háblame de tus rincones positivos en Venezuela, donde te sientes tú, donde te inspiras, donde tú dices, cierro los ojos, me imagino ahí, eso me da paz. Háblame de tus lugares favoritos en Venezuela. San Cristóbal. ¿San Cristóbal? Nada más esperé que me dijeras eso. Sí, hice un viaje a San Cristóbal y conocí, no estoy segura, se llama Loma de Cubiro, pero es donde está hacia la Cascada del Indio, algo por ahí, las Lomas del Viento. Loma del Viento. Y me fui en el maquinón, el maquinón de la bichota. Y yo me lancé en mi maquinón para allá para Táchira, yo nunca había ido para Táchira, y yo digo, bueno, quiero conocer Táchira y me lancé en el maquinón para Táchira. Y el gobernador y su esposa, allá prácticamente que me recibieron, porque era la vuelta del Táchira, entonces yo les dije que era la primera vez que iba, que quería quedarme a conocer. ¿Qué tal esa experiencia? Bellísimo, hermoso, además que es un super evento, lo organiza un gran amigo, saludo, es un gran campeón también, pero lo bonito, Chama, es el amor que tienen las personas a ese evento. Yo creo que la Vuelta al Táchira, creo que tiene más de 70 ediciones. Sí, sí, tiene un montón. Sí, y o sea, literal, yo les hacía un chiste allá con mis Táchirenses que, por ejemplo, ellos aman el fútbol y el ciclismo, y de hecho tienen estatuas de futbolistas y de ciclistas, y ellos decían, es que si tuvieses nacido aquí ya tuvieras tu estatua. Y que es loco, porque yo nací en San Félix, pero del estado de Bolívar, y hay un San Félix en el estado de Táchira. Y hay todos los San que existen, todos los encuentran en Táchira. Este, y muy gracioso, hay un pueblo que se llama La Fría, pero que es demasiado caliente. Contradicciones. Tiene una locura, pero sí, ese rinconcito, terminé, o sea, yo dije, no, me voy a quedar pardo de noche. Cuando hice como el check-out, que fuimos así como a pagar y todo, había pasado 10 días allí. ¿Te diste cuenta que el tiempo pasó? Allá no había ni señal, no había nada, de hecho, me acuerdo que fue cuando jugó la Vinotinto en Varinas. Creo que fue Peckerman, el primer juego de Peckerman, que fue en Varinas, y yo lo escuché en la radio. O sea, puse el maquinón. O sea, si tuvieras tú por allá montada, muchacha, que me diseñaba. La radio, sí, en una sillita, escuchando mi juego de ir tomando un café, un tintico, qué sé si, un cafecito. Un cafecito, muy rico. La verdad que ese lugar, me encantaría regresar. Regresé al estado Táchira, pero no fui, no me dio chance de ir allá a, si no me equivoco, es Loma. No, Loma de Cubiro es en Barquisimeto, en Lara. No, ahí sí me mataste. Sí, no, no, no. Esa no se llama. Es otra Loma. Es otra Loma. Ese también es uno de los punticos, la Loma de Cubiro, que es en el estado Lara. Pero esa montaña, no me recuerdo el nombre, pero digamos que es Lomas del Viento. De Pana, que si no has ido. Voy a ir, anotado. Uf. Voy a ir a Táchira. Tienes que ir. Y bueno, los punticos que te llevé allá en Guayana. Oye, sí, Estefany me hizo unos paseos muy bonitos por allá. Ese río. Fue un día. ¿Cómo fue la montaña esa? El Cerro del Gallo, donde fue la batalla de San Félix. El Cerro del Gallo, una vista hermosa. La Venezuela tiene paisajes espectaculares. Y dentro de paisajes espectaculares, también nosotros aquí contamos siempre anécdotas. Le llamamos el momento papelón. Yo quiero que me cuentes algún momento papelón a lo largo de tu trayectoria deportiva. O Estefany, gracioso, alguna cosa que no sé, que dejé una maleta una vez en algún lado. Me caí en tal lado. Pero que tú digas, no, esto solo le pasa a Estefany. Es que yo estoy segura, porque la conozco, que tiene muchos cuentos que decirnos. Hay uno precisamente, wow, eso sí fue un momento papelón, pero no pasó a grandes cosas, ¿no? Porque me di cuenta a tiempo. Era el campeonato mundial de bicicross en Holanda, en una ciudad que se llama Rotterdam. Eso era el año 2014. Y nosotros nos quedábamos en un hotel que era como un antiguo ferry, un antiguo barco de esos, ¿no? Y entonces para llegar a la habitación eran unos pasillos, unas cosas y tal, bueno, nada. Este, yo soy una tipa muy meticulosa, muy planificada y tal. Entonces, el día anterior de la competencia, yo armo mi maleta y yo chequeo que estén las, perdón, que estén las coderas, que esté el casco, que estén los guantes. Tudumentaria. Dos pares de guantes, los zapatos, dos pares de zapatos, dos pares de media por si se mojan, o sea... Todo de a dos. Todo de a dos y la ansiedad ayuda a eso, ¿no? Yo armo toda mi vaina, tal. Y de la habitación a, o sea, salí prácticamente de la habitación al lobby y era, no sé, como 10 minutos caminando. Entonces salgo a mi lobby, están todos mis compañeros de equipo y tal, bajamos, estamos en el carro montando las maletas, montando todo y tal. Y de repente, todos están montando su bicicleta y yo que... Se me había quedado la bicicleta. Se me había quedado la bicicleta en la habitación. Entonces fue así como que... Salí corriendo. Y ya poné todo de a dos menos lo principal. Lo principal, o sea, vas a correr un campeonato mundial y no te vas a llevar la bicicleta. Sí, eso fue un súper momento papelón. Viste las demás bicicletas y que... Cuando vi a los muchachos montando la bicicleta en el camión, que ya iban a cerrar el camión, y que... ¡Mierda, mi bicicleta! Y tuve que salir corriendo a buscar mi bicicleta. Está buenísima esa historia. Está bueno, está buena. Te faltó lo más importante. Lo más importante de la bici. Y después de venir a Venezuela, ¿en qué anda Stephanie desde entonces? ¿Y hacia dónde va Stephanie, la del 2024? ¿Qué estás haciendo ahorita y qué proyectos tienes por ahí? Cuéntanos. Bueno, la Stephanie que regresó a Venezuela... Es otra. Uf, o sea, ya he evolucionado. Ya voy por el séptimo Saiyajin. En tu fase séptima. Sí, yo creo que es muy pertinente antes de decir, hacia dónde voy es de dónde vengo. Y yo creo que todos y muchos conocen la parte de la historia de la Stephanie de la campeona, de la alegría, del amor, de la fiesta, de que siempre pa' aquí, pa' allá, siempre con activos y todo. Pero una Stephanie, que es la que yo abrazo más, que fue la del 21, la del 21 pa' acá, porque ahorita es que tengo dos meses que ahí es que estoy como que floreciendo nuevamente. La Stephanie del 21 pa' acá pasó por un proceso de retiro sin planificación. O sea, dejó de hacer lo que siempre había hecho y que siempre le había gustado por quedarse como en lo desconocido. La Stephanie del 21, que estaba acostumbrada a entrenar seis días a la semana, a montar en bicicleta, de generar una alta cantidad de serotonina y dopamina y todos los días se queda sin eso. Y entra en un proceso depresivo, pero, o sea, la muerte, pues. La muerte del ego, la muerte de todo. Una Stephanie que aumentó como 20 kilos, que pasó todos los bochornos que pudo haber pasado, de que se regresa a Guayana a prácticamente darse como una encerrona consigo misma, de que cae en huecos, de que cae en sustancias, de que cae en todas las cosas que son lo opuesto a lo que es bienestar, por así decirlo y por decirlo de la manera más sutil posible. Yo me encuentro de repente con Stephanie sin motivación, sin ganas de nada. De hecho, ese viaje de San Cristóbal, cuando yo iba en el camino, o sea, me imaginaba las mil y dos mil maneras de quitarme la vida sin que nadie note que fue que me quité la vida. ¿Entiendes? Se me va a agarrar. Vamos a tomar un traquillo de papelón. Entonces, coye, es una Stephanie que se agarra los pantalones, las faldas y todo lo que podamos decir inclusivamente y dice, bueno, o sea, necesito ayuda, necesito ayuda. Porque yo siempre había utilizado la ayuda psicológica de manera en orden de performar, de aguantar la presión del alto rendimiento, ¿no? Claro, no de transformar tu ser interior para tener bienestar. Exactamente. Entonces, pasé por un proceso psiquiátrico, tomé mis medicinas, cosa que yo siempre había estado como que en contra, ¿no? O sea, no desde la ignorancia a veces, ¿no? Pasé por un proceso de antidepresivos, comencé a hacer mucha terapia de yoga, comencé a retomar los entrenamientos de forma, como decir, progresiva. Adaptada a como podías responder, porque a veces uno, no, hay que hacer esto. No, y que tenía 20 kilos de más. O sea, ahorita estoy pesando 70 kilos. Mi peso de competencia con el campeón mundial era 65. Entonces, digamos que estoy en un peso, ahí, normalito, ¿no? Y, bueno, fue como un proceso donde tuve que reconstruirme nuevamente. O sea, prácticamente bajar 15 kilos de manera natural, con entrenamientos. Evidentemente que cuando comencé a hacer ejercicio, ya el ánimo... La seretornina. Sí, ya ibas creando otras cosas. Tomé muchos hábitos de meterme mucho en la naturaleza. O sea, ya en el estado de Bolívar te podrás imaginar... Estabas feliz. Sí, o sea, me iba para el parque Cachamay, me lanzaba ahí en el agua, me acostaba a echar siestas ahí al lado de un árbol. La bichota que ha sido mi compañera más leal, que, bueno, o sea, leal es siempre. O sea, una cosa que he agradecido mucho. Y, bueno, este... Tefi, mi amada Stephanie, que la amo, que la adoro y que la elevo siempre por ser tan fuerte, ¿no? O sea, en el sentido, no, es como una... Es una fortaleza espiritual. Y también hay mucha humildad en el hecho de decir... No puedo, necesito ayuda. Y fue así como que fue algo que hice muy en lo íntimo. O sea, Hugo, yo no sé si quizás alguna de mis amistades más cercanas se dieron cuenta, ¿no? Pero yo me perdí casi dos años. O sea, yo me fui casi dos años para Guayana y me tiré una encerrona con mi familia, con mi papá, con mis hermanitos. Mi papá vivió en una finca allá en del Tamacuro. Me iba para la finca. Pasaba tres, cuatro, cinco días allá. Aprendí a vivir con lo más mínimo posible. O sea, ha sido como una... La evolución de la revolución, por así decirlo. Y, bueno, la Stephanie ahorita estoy en una nueva fase. Ajá, cuéntanos. Soy creadora de contenido. Qué bueno. Soy creadora de contenido. Y estás en eso metido a full. Estoy poniéndole... Yo te he visto por ahí. Estoy poniéndole toda la energía del mundo a eso. Tengo un equipo muy lindo, alborotado creativamente. Qué bueno. Completamente. Estoy rodeada de personas maravillosas que es muy lindo conectar con gente tan joven. ¿Sabes? Y te llena de vitalidad. Y te llena de mucha vitalidad. Pues, o sea, yo ahorita estoy... Yo me siento en mi mejor momento. Ahorita estoy entrenando nuevamente. Hay una cosita que me tengo que atender. Bueno, varias cositas al tema de salud. Que la he estado como posponiendo. Porque, bueno, uno para afrontar un cariñito quirúrgico tienes que estar en la mejor energía espiritual, ¿sabes? O sea, no le vas a entrar a una cirugía de una rodilla con una depresión. Se va a sentir... Estamos esperando a fortalecer otra partecita para... Écolecoa. Entonces, de verdad que sí. Y mire, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir este proyecto? Bueno, por mis redes sociales. Díganla ahí. Aprovecha. A robernández469. Hernández como don José Gregorio. Y, bueno, 469 como la championa, que es mi número de competencia y la marca que tengo, pues. Entonces, nada, estoy en la creación de contenidos. De verdad que todo lo que yo hago siempre lo hago como con las ganas de impulsar la venezolanidad. O sea, siempre he representado a Venezuela. Me llego a Venezuela aquí, hermana. Y aquí. Yo siempre he representado a Venezuela con la mayor dignidad posible. Cada vez que me pongo la camisa de Venezuela es algo que me siento demasiado honrada. Todo lo que logré en mi carrera deportiva. Para nombre de Venezuela. Y es una lucha que nunca va a parar, ¿entiendes? Nosotros todos los días que abrimos los ojos en la mañana ya es una bendición, primero que nada. Pero con esa bendición, ¿sabes? Que viene una lucha. La lucha del día. Y no es el decir la lucha desde, ay, otro día más. No, al contrario. O sea, somos unos campeones, ¿entiendes? O sea, nos vamos a parar y vamos a hacer lo mejor que podamos el día. No te digo que todos los días vas a levantarte de esa manera. Así es. Es algo que es normal. Y no te tienes que sentir mal por eso. Pues, no. Hay un dicho en inglés que dice, it's okay not to be okay. O sea, está bien no estar bien. Así mismo. Y pasa y es algo como que tenemos que abrazar en nuestra actualidad de que la ansiedad es algo que, bueno, tenemos un tema común y corriente. Tenemos que ir agarrar ahí todas las manos. Hay que trabajarlo. Todos tenemos que ir agarrar ahí. En Papelón con Limón vivimos, hablando de la salud mental, en todos los episodios y la importancia que tiene. Yo quiero agradecerte, Stephanie, por esta conversa tan profunda, tan sincera, tan real y sobre todo tan motivadora. O sea, creo que tocas el corazón de quienes te escuchamos, de quienes, déjeme contarle ya para cerrar el programa. Yo a Stephanie la conozco porque yo la escribí por redes sociales hace muchos años diciéndole, te admiro. Porque, o sea, yo la veía en los videos y yo decía, yo quiero ser amiga de ella. Y lo logré. Lo logré. Es mi amiga. Fue un reto de redes sociales, ¿no? Yo dije, le voy a escribir. A veces un día me respondió. Y Stephanie me respondió. O sea, la humildad creo que es una de las cosas que te caracteriza. Y desde entonces, bueno, mi hermana, como nos llamamos. Y creo que ese es el mensaje también, que hay que darle a las personas a quien admiren, a quien quieran. Bueno, sigan su ejemplo. Entonces, yo escucharte en profundidad, en la sinceridad, también me llena, me reconforta mucho el alma. Porque, bueno, eres humana, como todos nosotros, eres humana y tienes momentos buenos, tienes momentos malos. Pero, sobre todo, tienes claridad de que el colectivo salva. Pues, el colectivo te abraza y que para las venezolanas, y los venezolanos eres una referencia. Y siempre va a ser así, al menos de mi generación, te vimos siempre como, yo quiero ser como esa campeona. Y sé que las nuevas generaciones, cuando te ven, también lo sienten de esa manera. Entonces, muchas gracias por compartir este papelón conmigo. Y, bueno, si quieres, despide todo el programa y un mensaje para la juventud venezolana, ya que estábamos hablando de ella. Bueno, a la camarita, miro. A la camarita, ahí. Bueno, yo soy Stephanie, la campeona, tan campeona como tú y como todos ustedes. De verdad que, no solamente a toda la juventud venezolana, sino a todo aquel que se considere venezolano, así sea por nacimiento, así sea por corazón. Aquí todos somos unos campeones. Todo lo que decidimos estar acá, vivir acá, todos los días dar nuestro mejor esfuerzo, lo mejor que te puedes regalar, enfocarnos en el bienestar propio. Yo siento que al nosotros ser la mejor versión de nosotros, siempre vamos a ser la mejor versión del colectivo. Siempre vamos a ir en evolución. Creo que cuando pasamos por los momentos más oscuros, cuando nos agarra Cancervero y nos muerden las tres cabezas, nos muerden las patas, las rodillas, nos muerden por todos lados, ya sabemos que de ahí para allá no vamos a ir. Pues, o sea, lo que hay que ir es para encima, lo que hay que ir es para adelante, así rodándola como en la bicicleta. Y bueno, nada, los invito a que me sigan por las redes sociales. Y siempre digo, se vienen cositas, porque andamos creando, hermana. Nos vemos en el próximo episodio de Papelón con Limón, un trago de lo bueno que hay en Venezuela. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, Riders, a la start. Riders, ready, veamos la gate. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Penatuela, carajo! ¡Oh!